Hola, soy Carlos Simón y llevo más de 30 años organizando viajes de buceo con tiburones por todo el mundo. Lo que más me gusta de mi trabajo es ver cómo los buceadores pasan de la sensación de miedo a la admiración por estos animales de inmediato en una sola inmersión y se convierten en amantes de los tiburones. Pero a pesar de esto, la mayoría de especies de tiburones están siendo esquilmadas. Cada año son asesinados más de 100 millones de tiburones en todo el mundo para cortarle sus aletas, práctica conocida como cine. Esto se hace con un solo objetivo, la absurda sopa de aleta de tiburón que se consume en muchas partes de Asia. Ahora los ciudadanos europeos tenemos una oportunidad única para frenar esta barbarie apoyando la iniciativa ciudadana Stop Finning que exige el fin del comercio de aleta de tiburón en la Unión Europea. Es el momento de actuar. Yo ya he firmado. Ahora le toca a mí.